Música A mi me educaron para ser profesor mi tío, que era un abogado eminente de Matagalpa, de origen granadino, pero él me decía, Guillermo yo te voy a preparar para que eduques, porque vos tenés vocación para enseñar y tienes que regresarle a tu país lo que te han dado. Y yo estudiaba donde llegué con becas, mi familia nunca puso un centavo para que yo estudiara, y yo me sentía y me siento todavía con ese compromiso con mi país. La vida del maestro Guillermo Cruz Escobar está ligada a la historia de la UNA desde 1960, año en que ingresa a la Escuela Nacional de Agricultura, la antigua ENAC, antecesora de la Universidad Nacional Agraria, como estudiante de Ingeniería Agronómica. Yo solamente tuve dos profesores de ICA, el profesor de Química, que fue el doctor Bengochea, de los laboratorios Bengochea, y el Pidio Tijerino, que era un ingeniero civil, que era el que nos daba topografía, matemática, etc. Además eran profesores incluso americanos. Su vocación docente se hace sentir con más fuerza entre los estudiantes de la ENAC en 1964. En cuarto año, cuando estoy de estudiante, de cuarto año, porque eso es en los años 60, porque vino la ayuda de la Universidad de Pensilvania, que en ese tiempo venían a la calera. La Escuela de Agricultura era el brazo académico del Ministerio de Agricultura. El presupuesto lo daba el Ministerio de Agricultura, el ministro es el que nombraba a los profesores. En 1990, año en que mediante la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior nace la UNA, el ingeniero Cruz toma posesión de la Facultad de Ciencia Animal. En 1992 responde al llamado de la comunidad universitaria y asume la rectoría ante el sensible fallecimiento del ingeniero José Andrés Mejía Torres, primer rector de nuestra alma mater. Sucedió después de que el consejo universitario se reuniera y me nombraran a mí como sucesor para completar el año hasta el 92, ¿verdad? Y una vez cumplido eso, el ingeniero Cedile junto con los demás decanos y el consejo me nombraron para un periodo completo de cuatro años, 93, 97. Como maestro, decano de la Facultad de Ciencia Animal y rector de esta institución de educación superior, el ingeniero Cruz sentó las bases para el desarrollo de nuestra alma mater. Que yo quisiera, ¿verdad?, de que los profesores de este tiempo, de las venideros, tuvieran ese derroche de vocación y de amor a su país, porque solo así se puede regresar lo que te ha dado tu país, con vocación y con sentimiento y con corazón. En el proceso de rescate de la historia institucional y como reconocimiento a su valioso aporte a la educación agraria, el ingeniero Guillermo Cruz se convierte en la primera figura pública que recibe la medalla Labrador Científico en su máxima denominación. Adiós.